Hola, hola. Quería regalar una de las tantas postales que vamos buscando para mostrar Bariloche de diferentes caras. Y bueno, intentamos hoy cambiar un poco el paisaje. Estamos dentro del centro de la ciudad, pero se pueden encontrar estos lugares en remanso, donde ahí se abre el paisaje y es totalmente maravilloso. Estamos nosotros muy cerquita de la Universidad del Comahue, del CRU, en un lugarcito donde se puede venir a disfrutar una tardecita, un mate, cuando viene más el calor, no tanto ahora. Hay un miradorcito de lo que es este bello paisaje del Mallín que tenemos de fondo, el barrio del Mallín, y el lago Nahuahuapí. Ahora ya después, si quieren, charlamos de lo que venimos a presentar. A lo placentero. Y después relajamos y miramos el paisaje. Dale, dale. Vamos a hablar del CONICET. Bueno, estuvimos esta mañana en la... Exacto. Vamos a hablar de lo que pasó esta mañana en el CONICET. Hoy llegaba la visita, llegó en realidad la visita, del presidente del CONICET aquí a nuestra ciudad, de Leandro Salamone. Estaba prevista y es por ello que los trabajadores convocaron, en el horario de llegada del presidente, una convocatoria en la puerta del propio estamento para realizar una protesta por la incertidumbre en la cual están inmersas todos los trabajadores y todos los científicos de nuestra ciudad. Y en el país en general, muchos contratos que están por vencerse, incertidumbre de trabajo, no tienen reglas claras en lo que... en el trabajo de investigación hacia adelante. Y es por ello que nos acercamos así hacia el lugar. Si quieren, escuchamos a uno de los que estaban allí, investigadores del CONICET y contaba la situación. Y luego ahí describimos un poquito más qué fue lo que pasó. Ok. Lo difícil no es encontrar el motivo o los motivos, sino por dónde empezar, ¿no? Es difícil imaginarse algún país del mundo que no encuentre el desarrollo y el progreso a través de la ciencia y la técnica. Y es imposible encontrar un país en el mundo que encuentre el desarrollo a través del tarot, por ejemplo, algo que parece interesarle muchísimo al presidente de la nación. Entonces, lo que estamos haciendo acá los científicos es reclamar nuestro derecho a aportar a la sociedad argentina, al desarrollo de la sociedad argentina, a través de la ciencia y la técnica. Aportar al desarrollo significa trabajar para mejorar las terapias de distintas enfermedades, como la epilepsia, el Parkinson, el cáncer, por ejemplo. Hay iniciativas y proyectos únicos a nivel mundial que se están llevando adelante a Argentina. Y lo que están haciendo las políticas de este gobierno, Javier Milei, con la complicidad de Daniel Salamone, que es el presidente de Conicet, están estafando a la juventud argentina que está interesada en la ciencia porque los están desmotivando. Y lo que es bastante grave también es que todos los contratos preestablecidos en cuanto a financiamientos de proyectos y en cuanto a ingresos a carrera de investigador del Conicet que se le dio a jóvenes argentinos que hicieron toda una carrera, cumplieron todos los requisitos que tenían que cumplir para ser evaluados, para competir por un puesto de trabajador científico en Conicet, dedicaron muchísimo tiempo y esfuerzo para cumplir con todos esos requerimientos y ahora este gobierno, luego de que fueron aprobados y aceptados, les cambia las reglas de juego. Y lo único que hace Salamone es dar promesas bonitas que a futuro va a cumplir, mientras tanto, eso lo hace para distraer y adormecernos y mientras tanto se está destruyendo el sistema científico argentino, están desmotivando a los jóvenes. Tengo amigos que en este momento, para comunicarme con ellos, les tengo que mandar un mensaje a Alemania porque se fueron del país. Eso está ocurriendo y los responsables son Javier Milei, el doctor Salamone y toda la casta que se está encargando de destruir el sistema de ciencia y técnica de la Argentina y además, no solo ciencia y técnica, además, eso incluye también a las universidades públicas. ¡Para que este pueblo no cambia de idea! ¡De la ciencia y la educación! Bueno, ahí escuchamos las razones, al menos particulares, de uno de los investigadores. ¿Cuál fue el objetivo de la llegada de Daniel Salamone? O sea, ¿a qué vino el presidente? Sí, eso. Primero corregir que yo dije, Leandro, era Daniel Salamone, que me confundí. Vino a hacer una recorrida por el CONICET, allí por esta sede que está en el kilómetro 2 y medio, recorrida a la cual intentamos como medios de comunicación, no nosotros solos, sino también otros medios poder participar de esta recorrida y para poder también tener alguna entrevista y no hubo caso, no nos dejaron pasar a ninguno, solo nos dijeron que nos van a enviar una gacetilla de lo que fue la visita oficial del presidente del CONICET aquí a San Carlos de Bariloche, con lo cual no pudimos tener la réplica de lo que le estaban diciendo los trabajadores fuera del CONICET, que fueron muchísimos, eran muchísimos los investigadores que estuvieron allí. que bueno, no pudimos tener la otra parte que es la que siempre nos interesa, tener las dos campanas, como se dice en el periodismo, para poder mostrar todo. Bueno, no pudimos tener la otra oficial, digamos. ¿Y todos esos investigadores trabajan exclusivamente ahí en Bariloche? O sea, el plantel de empleados es muy grande. Sí, sí, trabajan todos en San Carlos de Bariloche, había gente del CONICET, había gente del Instituto Balseiro, había gente de distintos lugares, recordemos que es un polo científico tecnológico Bariloche que no solo concluye dentro de ese lugar o ese recinto, pero son muchísimos, exacto, son muchísimos investigadores que investigadores de CONICET no quiere decir que solo trabaja en esa oficina, sino que trabaja también, por ejemplo, como te decía recién, el Centro Atómico Instituto Balseiro en distintos lugares de la ciudad.